muy buenas tardes señoras hoy vamos a hacer el teléfono el teléfono que nos va a mandar acá está el teléfono ya lo estoy acabando miren este va a ser el cordón pero lo voy a acabar poco a poco ya falta poco pero como lo he hecho acá les muestro y ahora se manda en pdf las partes del teléfono listo todas las partes del teléfono aquí ya los he sacado ustedes van a encontrar una pieza que dice lados esta es la pieza que dice lados que está aquí que es de color verde bueno en este caso lo puesto ustedes van a poner el color que ustedes quieran según sus telas bueno yo he hecho con estas telas porque es lo que tengo entonces ustedes me sacan de esta forma ya es de la parte de lados o sea de todos lados son dos pies ese puesto es dos pies ya me sacan dos de estos luego está la pieza de la parte de atrás ya la parte de la espalda que es solamente una pieza que va en la parte de atrás o sea acá tengo un amigo ya listo este de acá esta pieza es lados lados esta es la pieza de atrás que es de rojo es la pieza de atrás que va atrás como su nombre mismo dice atrás si lo van a lo cortan y lo van a tener entonces ya la pieza de atrás luego viene la base ya la base que también está acá la base viene a ser la parte de abajo esta de acá la parte de aquí la parte más ancha va hacia adelante y la parte más angosta va para atrás ya y ahí dice pegar con la espalda acá dice pegar con la espalda que coincide y esta parte van a pegar con la parte delantera así la base luego tienen ya les dije este es el lado de los costados ya listo así esta parte o esta parte miren acá se nota recto ya recto y luego va inclinado igual está el molde esta parte que dice parte frontal en la parte de aquí pero dice tela doble ya este es tela doble porque porque solo uno como está el otro lado y luego también tiene recto que va a coincidir aquí miren ustedes recto con recto y luego lo van a de esta forma y ya tiene iguales en este lado el procedimiento ya esta parte solamente es una pieza que es la parte delantera y una vez que tienen eso este es el color verde así luego tienen la parte que dice tapa esta tapita vaca encima listo así y ya está como se tiene en el teléfono ay me olvidé a colocarles les van a poner terry para que para que se forme bien bonito con terry por favor me olvidaba ponerse en el molde con su terry lo que tenga tenga buena forma sobre todo el teléfono ya luego ya está mira está armado el teléfono es fácil ya tengo molde les estoy colocando también pegar base de fondo pegar la parte superior todo para que puedan darse cuenta además está fácil ya esas son todas las piezas del teléfono ahora nos falta esta parte del teléfono esta parte dice dos piezas en tela doble dos piezas en tela doble aquí también le mandado dos piezas de la doble dos piezas de me sacan dos piezas igualito luego otra pieza pueden hacerlo rojo verde lo puesto verde porque lo he hecho de verde no se pueden poner color combina sus colores y luego me hacen esta pieza dice ensanche una pieza que está aquí una pieza luego hay como un triángulo ya que es esta pieza que dice ensanche que también es de aquí entonces ustedes me sacan en tela doble una pieza en tela doble el ensanche interno dice ensanche interno me sacan una pieza una vez que han sacado la pieza lo estiran y ahí me ahí colocan esta parte del del ensanche del teléfono de dos piezas que ustedes lo unen aquí así de igual manera este lado ya eso es lo que he hecho acá miren esta parte es y aquí dentro está el ensanche que viene a ser esta parte bueno la mitad es de este lado la mitad es de este lado miren acá termina en punta porque porque este luego lo he hecho ahí y listo hasta ahí tiene que ir y bueno y la otra mitad porque viene a terminar a este lado no porque este la doble listo así debe quedar ya y luego ya lo poco que queda acá después de la esquina ya se une se une recto pero así termina miren para esas dos esquinitas cosen aquí no le he puesto terri no ha formado bien si ustedes quieren le ponen o si no no pero en este sí terri ya para que les quede bien formadito esta parte esta parte de yo no le he puesto entonces ya se ve bien listo esas son las partes del teléfono ahora para que para el círculo también les estoy mandando una vez que ya voltean armas recién van a colocar el círculo antes de colocar van a van a cortar su así les estoy mandando la parte negra el círculo una pieza negro que va al medio una pieza listo luego cortan la otra piecita que hice rojo que van al medio bueno y también les pongo les pongo eh tienen que cortar en blanco esta parte diez piezas porque son diez diez números que tienen que colocar y uno de estos chiquitos así lo achican un poquito lo ponen al centro el color que ustedes quieran ah y esta parte de acá también ya les he mandado ya una pieza yo le he puesto verde este es para que no sé si ustedes han visto el teléfono para que no no se junten y se regresen de nuevo entonces marcan y ahí este es el tope listo y con eso ya estaríamos terminando el teléfono ahora yo lo estoy colocando esto va a ser del cable lo voy a colocar ya les voy a dar como como me está quedando para poder este terminarlo ya y luego si ustedes desean acá está el muñeco ustedes desean yo le he puesto esta media cita porque este va a ir así ya o un razoncito le pueden hacer acá también y el teléfono va a ir apoyado a él así a la nieve así va a ir apoyado así y el teléfono va a estar agarrando de esta forma ahí así entonces de esta forma bueno ya les voy a mostrar cómo me queda pero así debe quedar está ahí y él está agarrando le he puesto estos guantecitos ustedes solo tienen que medir todo el contorno como va doblado por 8 de ancho y listo eso es todo y pueden ponerle todos los adornos que quieran ustedes yo lo voy a acabar voy a ponerle sus adornitos y ya les muestro como me ha quedado así que me avanzan por favor con el teléfono para poder terminar ya este proyecto mañana tiene que acabarse todo muy bien hasta mañana cuídense mucho